...de opinión y una vigilancia democrática sobre la marcha institucional y legal del Servicio Diplomático de la República. Y de promover y cautelar la ética profesional, impulsar los valores morales y coadyuvar a que no se susciten situaciones de injusticia o de impunidad. Sin otro particular, me suscribo como su más atento y seguro servidor, Eduardo Carlos Carrillo Hernández, embajador Servicio Diplomático de la República, DNI número 0776-1114, con copia al señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, don Fortunato Rafael Roncayolo Orbegoso. Muy bien, creo que el documento es sumamente claro, estimados radio oyentes. Hemos permitido que el embajador, él mismo, dé cuenta de este importante documento, porque se señalan la mayoría, si no el 95% de los vicios, traiciones y una serie de disfuncionalidades que se cometieron en Cancillería en contra de los intereses nacionales. Sería muy largo, lo vamos a invitar en otra oportunidad al embajador para ir a tocarlo punto por punto, pero hay temas puntuales. Embajador, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál es su opinión con respecto a la nueva contratación de Alan Wagner, habiendo sido y ya pasado a retiro conforme a ley? No, mire, indudablemente que ahí, a mi manera de ver, no se procedió como se debía proceder, porque a la hora de pasar al retiro tenía que pasar todo. Claro que lo entiendo que se ha hecho como una diferencia, pero yo pienso que cuando se trate la ley, la ley es para todo. Es un detalle en realidad, en el fondo, intrascendente. Claro que con eso se ha querido de repente mantener cierta situación frente al exterior, pero indudablemente estuvo mal. Estuvo mal porque él tenía que haber pasado al retiro con todos los colegas, y eso es todo que era una cuestión de... Y se acabó el tema, ¿no? Pero entiendo, y es lo que viene ocurriendo pues constantemente. Mire, yo quiero aprovechar para hacer este comentario. Yo lamento, mire, muchos de los errores de los cuales hace escarnio la prensa amarilla, porque es algo espantoso. Mire, yo escuchaba esta mañana antes de salir precisamente los inicios de su programa, antes de salir de mi casa, ¿no? Mire, usted decía que es algo que es una gran verdad, como siempre lo ha dicho en su programa, mi estimado doctor del Castillo. Mire, se pierde tiempo en cosas que son intrascendentales. No se trata de ocultar problemas, pero se hacen campañas que evidentemente lo que buscan es lastimar a como dé lugar el gobierno, y desgraciadamente se pise el palito, como decimos. Y yo lo atribuyo, ¿saben qué cosa? A una asesoría desastrosa en muchas veces. Totalmente. Problemas pequeñitos que si se enfocaran de otra manera resultaría, pues, muy transparentes. Bésimos asesores, es lo que hemos denunciado en este gobierno. Yo lamento mucho, ¿no? Y en otro tema... Y a pena, ¿no? El tema es... Creo que, claro, ¿no? Quien decide la política exterior es el canciller de la República y el presidente. Y si el Congreso de la República había aprobado la visita de la fragata a HMS Monroe, el canciller estaba en la facultad de decidir si viene o no. O sea, eso está sumamente claro. ¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto de generar esta interpelación al canciller que es nefasto en estos momentos, que ya no vamos a la fase oral, que ya se fijó en la fecha, va a ser del 3 al 14 de diciembre de este año, que es una noticia que hemos escuchado directamente del mismo canciller. ¿Cuál es su visión? Mire, a mí lo que me preocupa y me apena muchísimas veces es ver cómo hay periódicos. Mire, que yo no sé qué es lo que persiguen, ¿no? Porque, mire, por dañar a una persona son capaces de atentar contra los intereses nacionales. Mire, yo estoy en el retiro ahora y puedo hablar con toda tranquilidad. Felizmente. No, mire, así es. No, y mire, le voy a decir una cosa. Mire, Inglaterra nunca ha sido un buen amigo del Perú. Lo cual no significa no reconocer que pueden ser el segundo país inversor en el Perú. No, y volvíese. Y lo han dicho de una manera altanera. Pero, por favor. En este comunicado. Mire, a mí lo que me preocupa es la forma como muchas veces se manejan estas cosas. Inclusive, mire, el canciller es un ilustre compañero de colegio con el cual pues nunca hemos tenido una cercanía muy grande, ¿no? Porque somos de generaciones diferentes. Pero, mire, muchas veces yo he reclamado. Mire, muchas veces está solo. Los pretenden pasar a cada vez. Hay una campaña infame, verdaderamente. Brutal. No, yo, por ejemplo, cuando he leído algunos periódicos, yo no sé si en realidad se están favoreciendo a Chile y a Inglaterra en general. Oiga, contra el Perú. Así es. Esto hace recordar lo que se decía, pues, antes de los chilenos que pierden. Antes de los chilenos. Y se están resistiendo una serie de cosas preocupantes. No, y en este momento, lamentablemente, me parece, embajador, que todavía tenemos que sufrir por mucho tiempo a gente que es, digamos, traidora a los intereses nacionales. Son nacidos en el Perú, pero parece que la sangre chilena borbotea de sus venas porque prefiere mil veces al extranjero que a los intereses nacionales. Y en este caso específico, podemos tener mucha diferencia con el canciller, como que las tenemos, personales, ideológicos. Pero es el canciller de la república. Es el que representa la política exterior del país. Y en este tema tan específico, cuando Chile ha puesto alambres de jugas, de una forma osada, malcriada, provocadora, ahí en la frontera cerca de Tacna. Cuando estamos litigando el diferendo marítimo ahí en la Haya, cuando tenemos la provocación inglesa de traer un buque de guerra a Sudamérica, a humillar a Argentina, habiendo el acuerdo de UNASUR, habiendo el presidente de la república enviando notas por escrito a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aquí tenemos un grupo de parlamentarios y otro sector político que se comportan como aliados de Chile, aliados de Inglaterra. ¿Qué se puede hacer, embajador? ¿Usted cree que aquí el canciller de la república y el presidente de la república pueden tomar algunas medidas para cerrar el paso de estos sectores reaccionarios? Mire, yo creo que urge verdaderamente hacerlo. Una de las cosas que más me preocupa a mí, mire, y no es que se trate de organizar campañas contra países limitos, que no se trata de eso, concretamente contra Chile no se trata, pero por lo menos que la prensa difunda las actividades que se desempeñan en el país del sur, que afectan, que lesionan al Perú. Mire, no es posible que uno se entere muchas veces, ¿no?, porque uno ingresa a la tercera de Chile por internet. Entonces, pues, hay cosas que no pueden ser, mire, se han hecho cómics que afectan a nuestros héroes. Entonces, por lo menos que se conozca eso. Mire, yo le voy a contar una cosa. Este asunto de la valla, por ejemplo, que se puso, yo lo conocí muchos días antes, ¿y sabe cómo lo conocí? Gracias a la información que me dio la presidenta, una distinguida dama, del Clutana. Porque la habían llamado las damas, que eran las que estaban haciendo el problema allá, ese de reclamar, que era algo muy justo, ¿no? Entonces, yo le digo una cosa, no se puede mantener a la ciudadanía al margen de esto. Pero eso es lo que ha dicho el canciller, el embajador, ¿no le parece? Cuando declaró en el Uruguay que existe sobreconcentración del poder económico en muchos medios de comunicación, y que hay que equilibrar eso. Parece que este es el motivo de quererlo sacar. Yo diría sobreconcentración abusiva, ya. Abusiva. Abusiva y lesiva a los intereses nacionales. Mire, yo creo en la libertad de prensa. Pero esto que estamos viendo, les estoy sincero, no es libertad de prensa. Es un libertinaje de prensa. Mire, ¿cómo se va a pedir en un momento determinado, por ejemplo, que al periodista se le exonere del delito de infamación? Las leyes son para todos. Al contrario, son los que tendrían que dar el ejemplo. Es lo que yo reclamo al servicio. Mire, puede haber un nombramiento de una autoridad, pero ¿cómo se gana la autoridad? ¿Se gana? ¿Cómo se conquista uno al subalterno? ¿No? Verdaderamente para que obedezca, obedezca con gusto, con el buen ejemplo. Mire, los romanos, yo he repetido muchas veces, decían que el Estado, que es la agrupación de familia, funciona como un buen padre de familia, manejaría sus intereses. Ningún buen padre de familia va a querer cosas malas para su familia. Entonces la cosa es muy sencilla. Por algo, porque decía, el mejor ejemplo de la vida, en realidad, el mejor dicho, el mejor ejemplo es para la sociedad, es el buen comportamiento. Es el buen comportamiento. Embajador, algo que agregar, porque ya nos retiramos, en este segmento ha sido un honor tenerlo aquí, a nombre de todos los peruanos honestos, patriotas, y la sociedad civil, me tomo el derecho de agradecer a usted por los servicios prestados a este país, porque es mucho miserable que no quiere agradecerle, y ni siquiera quiere reconocer sus servicios, y ni siquiera quiere mencionarlo, porque usted siempre ha señalado, precisamente, los males de nuestra patria en el sector que usted domina. Embajador, algo que agregar. No, solo dos cosas, mi querido doctor del Castillo. Mire, la primera, como vicepresidente del grupo peruano patriótico, mire, hacer un llamado. Tenemos más que nunca, más que nunca, unirnos, los que queremos verdaderamente un país mejor, un país nacionalista, 100%, le digo, y que no se entienda, ¿no? Chauvinismo ni situaciones así. Debemos amar al Perú con actitudes, pero hay que difundir sinceramente lo que vale el Perú para que la gente conozca cómo es y sepa lo que está defendiendo. Y finalmente, mi querido doctor del Castillo, una vez más, felicitarlo por esa campaña siempre valiente que usted desempeña en defensa de los intereses del Perú, y agradecerle una vez más haber tenido esta oportunidad. Muchísimas gracias. Que el documento se hable íntegramente por el mismo embajador para que la cosa quede clara, para no quitar ni añadir. Y la verdad que nos hemos quedado con vergüenza ajena, ¿no? Por todos esos actos miserables, traidores, productores, vituperables cometidos en cancillería. Y que todavía continúa. Y lo que en algún momento, creo que la semana pasada, hablamos del canciller Ron Carliolo. Y nosotros consideramos que había tenido una actitud valiente. Y dijimos que tenía pantalones el canciller. Y ahora lo ha demostrado, pero con crece, señor. Y creo que debe tener todo el respaldo de los peruanos bien nacidos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. ¿Cómo está? Buenos días, sí. Al mío mucho, y lo felicito por haber hecho lo que ha hecho y invitar a este embajador. Y dice como usted, un hombre correcto, patriota, no sé qué más decirle. Porque eso, esa gente no abunda, ¿verdad? Acá ya la mayoría de las personas, de los cancilleres, son unos traidores. Entonces, les falta ponerse la bandera en el pecho para defender nuestro territorio. Ser bien peruanos, Dios mío. No sé quién va a defender nuestra patria así. O ya no tiene que pronunciarse sobre esto. Que me escuche. Que soy una dama, una mujer que está hablando y que debe de ser bien valiente, de poner las cosas en su sitio. Muy amable, gracias por escucharme. Gracias, estimada dama. Gracias. Sus palabras son de oro. Efectivamente, son pocas personas que tienen virtudes y valores y sobre todo que terminan el periodo del servicio del Estado con esas calidades. Y es que esas personas las tienen siempre escondidas. Siempre las tienen arrinconadas. Nunca le dan oportunidad. Precisamente porque no son corruptas. Precisamente porque no son mafiosas no deben salir, no deben ser promovidos, deben estar escondidos. Y solamente las argollas. Nada más. Mi amigo, mi pata, mi hermano, el que me sabe todas las cochinadas, ese sí tiene que ser canciller, embajador, etcétera, etcétera. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, amigo. Miren, primero saludar la participación del embajador que estaba ahí en su programa. Se nota que si eres un patriota, lamentablemente como es con la ciudad, y hay pocos así que quedan, sobre todo acá en Pingo, porque la mente clima lo que yo veo es que aún de la rasguilla, la criollada, o sea, la viveza, la defecuencia. Y bueno, también dar el respaldo al señor Roncayolo. Ya vimos que tienes unos traidores, otra vuelta, pero, cojimoristas, amperistas, el señor de la derecha, bruta, y achorada, como lo dijo Tapur. Estos señores, pues son los que realmente hacen daño al país. Y el presidente, yo tú mal, la que una vez tiene que tomar cartas en el asunto, porque estamos que se trata del país, no se trata de un partiducho, ni de lucro, de un ratero político, como siempre ha tenido el país. Es a ellos a lo que tenemos que estirpar. Hay un ejército, el ejército está ahí, está en todas las provincias, la región de los deportados, ahí está la fuerza. ¿Ustedes ya me creen que un conflicto, pues estos criollazos, acá de Lima, estos delincuentes, van a ir a luchar? Lo primero que estos señores no van a tratar es lo que se pasó en la guerra con Chile. Darle la espalda al país, huir y simplemente pagar cupos, como siempre lo han hecho. No hay que tenerle miedo a ellos, señores. Gracias. No solamente eso, ahí está escrita la historia. Lo que hicieron los traidores peruanos fue abrir las puertas de su casa y también sus mujeres, sus esposas y sus hijas también abrieron muchas cosas en pro de los chilenos. Por eso que si se carga bien, y esto es algo que no quieren que se escriba, muchos de los que ahora están en el poder tienen sangre chilena. Muchos. Porque todos esos ricachones vivían aquí en Paseo Colón. Solamente por ponerles un ejemplo. Y hay muchos pro-chilenos que tienen DNI peruano, pero que prefieren mil veces que Chile nos domine y nos juzgue, en vez de que los peruanos, la mayoría nacionales, mejoren y progresen en sus destinos y en sus proyectos. Hola, buenos días. Buenos días, amigo. Mire, quería felicitar a los chilenos, a los chilenos, porque el imperialismo fue quien lo derrotó la guerra con el guano y el generalista con los chilenos, y bien lo explican a los chilenos, con el calor paquete, y en su obra, en los chilenos, y en los chilenos, también se quiere decirle que cómo puede comparar a Irán con la tierra. Irán nunca lo había emitido con banales. Irán no tiene una moneda con la cual compra más cristales de ventaja a otros países. Entonces, mi felicitación al grupo de la luz, porque están creando la moneda de sucre. Esta moneda hace que todo sea un intercambio sin abusar nada de nadie. Y así, vamos a decir, Hugo Chávez es un morirla, que está dando alimentación superávit, de alimentación. Lo que se llama a los gringos, estos ya, van un superávit, pero de borrosa. Muchas gracias. Salud. Muy bien, estimado amigo. Entonces, así están las cosas, ¿no? Está claro que esta semana la prensa grande nos ha engañado, nos ha estafado. Ha buscado proteger los intereses, los poderes fácticos aquí en el Perú y lo que más fastidia es que el presidente Ollantumala sigue escondido. Preferimos mil veces que salga y cometa errores, dedicción el presidente de la República, pero que tome decisiones acertadas a favor del pueblo. Pero si un presidente de la República, como este el caso de Ollantumala, Tazo, va a seguir escondido bajo la mesa, ¿no es cierto? ocultándose de la prensa grande, entonces esto ya no da más. Y peor cuando tenemos una tricefalía, ¿no? Hay tres que gobiernan. Oiga, esto no va a dar para mucho. Hola, buenos días. Aló, buenos días, doctor Castillo. Buenos días. Sí, los felicito por sus comentarios, ¿no? Todos acertados, ¿no? Desde esto de los mineros, de esos congresistas, pro-mineros, porque ellos han parado la campaña, ahí está la Chacón, la OTAE, que dijo que no le romperán la mano, y casi, casi todos, ¿no? Entonces tenemos un congreso inoperativo, un congreso que más bien es un lastre para el país. Ahora en cuanto el señor que también ha hecho su presentación de su documento, el cual ha leído, es un diplomático al quien hay que felicitar y a usted puede entrevistarlo, ¿no? Porque vemos que es auténticamente patriótico y ha hecho muchas revelaciones. Ahora en cuanto a este señor que ha hecho Alan Wagner que está en este aspecto de Laia, me preocupa porque usted debe recordar que en la época de Toledo este señor defendía las 12 millas. Decía que las 12 millas iban a solucionar el problema de Chile y ahora está en este aspecto de Laia y dice que el Perú tiene que agatar lo que diga Laia. ¿No será que nos haga a la fuerza que se firme en esta Convención del Mar que reduce las 200 millas a 12 millas? Eso es muy peligroso. Y que lo hayan mantenido a este señor ahí, es muy peligroso. El pueblo tiene que pronunciarse y ver que terminada la corrupción es regresar a la Constitución de 79 por la cúrgula mentó y gasta. Gracias, buenos días. Buenos días, amiga. Gracias. Efectivamente, los mismos temores que usted expresa aquí libremente son los mismos que nosotros también tenemos, ¿no? Estamos muy preocupados porque la mafia pro-chilena está metida en cancillería. Lo ha dicho el embajador pero así en forma clara, ¿no? Está clarísimo, ¿no? El continuismo está ahí y el canciller está solo, pues. Está solo. Entonces, es un hombre que tiene pantalones, ¿no? Porque estando solo no se echa, pues. Es un patriota también el canciller Roncagelo. Hay que decirlo, pues, ¿no? Con toda su letra. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Señor del Castillo, mi respeto y mi saludo. Gracias. Es usted un hombre valiente y verdadero, justo, equitativo. Señor del Castillo, yo quisiera hacer hincapié en parte de la historia del Perú en la tradición más grande que tuvo de su gente que es la guerra del Pacífico, llamada así, donde Inglaterra, la historia lo dice, lo registra, el principal, apostante, gestor y motivante para que Chile nos atacara porque ellos tenían ya un acuerdo económico que obtener en su beneficio como eran los nutrientes de la tierra en Atacama y el Brasil y los boleras. Ellos los armaron, los instruyeron, le dieron tácticas de guerra porque ya había un convenio en el cual tenían que ganar la guerra esos bolanos. Chile, el Jucca, el Jucca de América, el Jucca es la concentración de la tradición bíblica más grande que es Judas y Caín, el Jucca, chileno, procedieron a arrasarnos pero con el apoyo logístico y el conocimiento total de Inglaterra que ahora está siendo repito. Cuando ellos nunca deberían tener una consideración especial de parte del Perú y del pueblo pero no los traidores que hasta ahora siguen por jerística también de sus antecesores. Muchas gracias. Muchas gracias amigo. Claro, y nosotros los americanos sabemos muy bien que no son los ingleses porque los ingleses tomaron la isla de los lobos que está al frente de Lambayeque en el siglo XIX en 1854 si más no me equivoco y fue precisamente nosotros los peruanos los norteños los lambayecanos que los sacamos expulsamos estos ingleses que si no ya tuviésemos un problema parecido al de la isla de la Malvina. Estos piratas de toda la vida estos saqueadores e imperialistas de toda la vida ahora tienen el cuajo tienen la sinvergüencería de decirnos que son el segundo inversor en el Perú y que nosotros prácticamente nos está diciendo somos los muertos de hambre ¿no es cierto? nosotros te traemos plata y tú tienes que permitir que entre nuestra frajata de guerra la monro a que aquí tome agua y a que se le haga ganar. Oiga, esto indigna. Y lo que indigna peor es esa salta de traidores y de sinvergüenzas antipatriotas que simple y llanamente han pretendido tumbarse al canciller en primeras planas inclusive. esto es indignante sinceramente yo creo que hay que rechazarlo rotunda y tajantemente tenemos muchas diferencias como ya tu mala pero no queremos que le vaya mal tenemos como obligación señalarle los errores que va cometiendo pero no queremos que le vaya mal queremos que le vaya de lo mejor y nosotros también guardamos alguna esperanza que este presidente de la república en algún momento se sacuda de toda esta caracha negativa que nos acompaña porque no puede ser aquí el que ha puesto la voz en alto ha sido el canciller ni siquiera Valdés ni siquiera Ollantumala ha sido el canciller el que se ha ganado todos los pleitos tenemos llamada hola buenos días buenos días si lo escuchamos doctor Rocha Iber Castillo compatriota fuerte justamente lo que usted está hablando exactamente con quien le pone de usted la mislaure y lo que está pasando a toda el mes y mire como se le extraña que es gran general de los pobres blancitos como se le extraña como usted dijo la otra vez a pesar de todos los racheadores que hay en la vida en el Perú es bendito por donde se le vea el sector grande inscriptores peruanos tenían razón y le hacen cuantos años lo decían el Perú es un bendigo centrado en un acuadero ¿cierto? el Perú es un macho y el que nunca vende la gente ahora a pesar de usted mismo lo dijo el oro tiene esos tiempos que se le reina que se llevaron tanto los saqueadores y encima todavía el Perú tiene más todavía imagínese está muy bendito si no caigamos pues en como se llama en caña muchachos o este gobierno que está de moda ahorita que dicen que el fondament se va a devolver esa maja señor ¿usted cargaría un muerto género? te pregunto usted doctor no jamás pagaría una deuda que no desee ahora actualmente ¿qué hacemos pues señor? ¿qué hacen las autoridades? ¿qué hacen las autoridades? ¿qué hacen las autoridades? o sea actualmente no queda un camino nada más señor y piensa de cuál es no quiero llamar a otra gente a interrugencia pero solamente queda un camino por favor nuevamente le agradezco la opinión correcto gracias señor Velasco gracias estimado amigo gracias por su llamada solamente decirle de que hay un golpe de los locos lo he dicho así lo he denominado así hay un golpe de los locos que esto si es mucho más peligroso que un golpe de derecha o un golpe de un hombre de izquierda como lo fue Juan Velasco Alvarado escrito el día lunes que los peruanos corremos peligro porque tenemos a portas un golpe de los locos el artículo que escribí se titula tenemos llamada previamente hola hola si lo escuchamos apelando a gran análisis político que usted maneja y eso lo distingue quería acelerar lo siguiente como análisis se habla de la prensa grande de la prensa de la derecha de la prensa de los que manejan los grupos del pueblo económico y eso es cierto en contraposición a la prensa estamos hablando específicamente de los tabloides de los que como es la prensa digamos de izquierda que también tiene su tiene su pero hay un tema se dice que hoy a tomar la traicionado al pueblo se dice que se ha pasado para fin se ha mirado hacia la derecha y todo esto entonces se supone que ya el estado tenemos una llamada en espera amigo tenemos una llamada en espera lo más breve sabemos que el señor León no está recibiendo publicidad del estado correcto y en ciertas palabras se está volviendo una suerte de protector del señor león no está hace rato hace rato entonces si se supone de la tesis que el señor ya está de derecha entonces la primera vencida sería también a la fila de la derecha muy bien tenemos llamada dice Oscar hola 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 si le escuchamos dama si le escuchamos buenos días las opiniones que se lo están pidiendo yo pido que a Alan Wagner lo saque en el servicio diplomático ya que es pues negativo ya está fuera del servicio diplomático Ollantumala lo ha vuelto a contratar si muy bien claro gracias amiga está fuera por ley estaba fuera y Ollantumala lo vuelve a contratar oiga eso hola buenos días buenos días buenos días buenos días doctor del castillo buenos días amigo los saludo atentamente gracias quería referirme a la declaración que hizo ahora último el presidente Humala ofreció el gasto migiliario Lima provincias y a los dos días fue desmetido por el ingeniero César Gutiérrez Peña el amigo de Quimper por eso había metido y dijo pues el señor el ingeniero dijo que estaba prometiendo un mal dijo un gas que en este momento no es del Perú el gas del lote 88 no es del Perú no va a ser ni para Lima ni para el sur muy bien muy bien nada entonces que que de qué somos dueños de qué hablamos ok muy bien amigo muchas gracias tenemos otra llamada hola 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 buenos días amigos buenos días amigos si justamente vemos pues que los autristas como el tío George se ponen se ponen recontas para crear con el diario de la primera la mafia pues que cosa espera usted la mafia es como el que puede tapar toda la fecharía de este gobierno claro ahí está explicado hasta García hasta Ponce mi hijo lo está diciendo escondido los aves mezclado el que viva pero la justicia es malas pues que también que los sanciones claro no tiene que caer esto en peso en la ley claro claro amigo muy bien muchas gracias tenemos otra llamada hola 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 si si lo escuchamos hay que recordar algunos oyentes que lo han hecho de la primera que en un tiempo la imprenta de los chus con el señor Lébano imprimieron la primera o sea con los vaciosos chus que recibieron en la plaza de la plaza del cil y eso usted lo sabe usted también tiene esa lista muchas gracias claro pues amigo claro que si ahora ya la publicidad la publicidad calienta el bolsillo y cuando caliente el bolsillo también las neuronas se calientan bueno bueno vayamos a otro les decía que mi estimado radio oyente hablaba pues de 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 y lo dije el día lunes 19 en mi artículo titulado confirmaba la análisis política de Jaime del Castillo sobre la doctrina antauro etno fujimontesinista que estaría preparando desde el palacio de gobierno el golpe de los locos y esto si es cosa seria porque si antauro mala los etnocaceristas de buen corazón son pero que no tienen la visión de análisis pertenente más los fujimontesinistas dan un golpe de estado oiga mamma mía para púfete se nos cae el país preferimos mil veces un guayato mala que se esconde la presta a un golpe de los locos tenemos llamada me dice Oscar Alberto hola hola buenos días de castillo si realmente lo que tú estás diciendo ahora es sería lamentable pero todos estos cortinones de humo que se hacen por todos lados realmente empujan a eso empezando por los padres de bueno de la familia mala Tazo que según ellos les da la mejor educación que todos sus hijos tienen capacidad de ser presidentes pero hacen cada cosa empezando por este que está en una oficina no sabemos si llamarle cuartel cárcel oficina de transacciones económicas porque de lobby de lobby si porque mira estos que presumen de mujeriego está comprobado científicamente son a los que les suda la espalda y no por trabajar precisamente ahí tenemos